Si yo volara igual que una paloma Yo volaría en busca de mi amor Le pediría yo a las nubes que me ayudaran un poco Y me dijeran por donde volabas tú Fuimos felices juntos sin separarnos Fueron testigos cielo, sol y mar Solo quedaron recuerdos Tristes por ser tan lejanos Ecos de un lindo en campanas de amor Vuela, paloma blanca, vuela Dile a mi amor que volveré Dile que ya no estará tan sola Que nunca más me marcharé El güerito music Fuimos felices juntos sin separarnos Fueron testigos cielo, sol y mar Solo quedaron recuerdos Tristes por ser tan lejanos Ecos de un lindo en campanas de amor Vuela, paloma blanca, vuela Dile a mi amor que volveré Dile a mi amor que volveré Dile que ya no estará tan sola Que nunca más me marcharé Dile que ya no estará tan solo